El gobierno y EPS siguen sin garantizar el pago de los 11 billones de pesos que le deben a clínicas y hospitales del país. Por ejemplo, desde la configuración de la alianza 14 más 1, creada por 11 clínicas, 2 hospitales y una IPS en Antioquia, para llamar la atención sobre la morosidad de las aseguradoras, esta ha crecido en un 16%. La situación será eje de la reunión que sostendrá mañana el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con los integrantes de la alianza. Crece la tensión entre las EPS y el gobierno nacional con los prestadores de los servicios de salud que atienden los afiliados de las aseguradoras. Reconocen la deuda, pero no les pagan. El hospital general tiene una cartera de 170 mil millones de pesos, de los cuales el 40% es una cartera mayor a 360 días. De esa plata, 25 mil millones de pesos están en manos de EPS que están liquidadas. Una prueba de la gravedad de la crisis de morosidad es que desde que nació 14 más 1, en lugar de bajar la deuda, esta creció. El día de hoy nos adeudan 1.2 billones de pesos y cuya cartera ya tiene una mora en promedio de 223 días. Los hospitales, mientras tanto, han cerrado servicios a las EPS morosas. Hay algunas EPS que vienen pagando, pero vienen pagando un poquito a 90 y a 120 días. Definitivamente hay por ahí el 80% de las EPS que no están pagando. Razón por la cual los usuarios buscan los servicios de urgencias. En el último corte que hicimos, 80 hospitales del departamento de Antioquia deben entre 1 y 22 meses a empleados y contratistas. Mañana el ministro de Salud sostendrá reuniones por separado en Medellín, con 14 más 1 y con los hospitales públicos de la región.